Una vez más, vecinos que transitan el camino a la Villa 7 de Marzo, en este caso por la parte de arriba, requieren presencia del Estado Municipal para reparar el camino, a vida cuenta que está en estas condiciones. Los vecinos se quejan permanentemente porque son muy pocas las veces que el camino está en condiciones. Más allá de algunos tramos que van reparando, son muchas más las complicaciones que los días en que el camino está bueno. Así que aquí nos envían este material que compartimos con ustedes, quizás sirva para que el municipio de Patagones vaya y lo repase lo antes posible. Gracias por ver el video.